Bienvenido a tu canal 123 Aprende Más En este video vamos a ver el tema Palabras homógrafas y homófonas Decimos que dos palabras homónimas si su significante es el mismo es decir, están compuestas por los mismos fonemas o su realización fonética coincide Las palabras homónimas se clasifican en homógrafas y homófonas Las palabras homógrafas son aquellas que tienen escritura igual y pronunciación igual Las palabras homófonas son aquellas que tienen igual pronunciación pero diferente escritura Veamos algunos ejemplos Ejemplos de palabras homógrafas Vela, acción del verbo velar Vela, tela utilizada en un barco para moverse aprovechando el viento Vino, verbo venir conjugado Vino, bebida proveniente de la fermentación de la uva Cerca, distancia corta Cerca, obstáculo Ahora, las homófonas Ves con Z, ves con S Hecho, hecho Hasta, hasta Vacilo, vacilo Hierba, hierba Si les ha gustado este video les invito a que me regalen un like Y si les gusta nuestro canal que se suscriban Que tengan un excelente día Dice Un saludo ¡Gracias!